Buenas tardes, señoras y señores. Tengo el honor en esta sesión del comité especializado de dirigirme en calidad de presidente a ustedes. Le doy la con más cordial bienvenida a los miembros brasileños de la presente comisión especializada de Moeba. Vamos a tocar el importante tema, error de los estados para garantizar el acceso a información oficial actualizada y confiable sobre el COVID diecinueve. Como primer punto, vamos a la comprobación del poro. Karen Jiménez, se encuentra como miembro titular de la comisión. Presente. Claudia García, se encuentra como miembro titular de la comisión. Presente. Contando con tres miembros de tres, contamos con el quórum requerido y damos por iniciada la sesión. Informo al pleno que el sistema de votación es a mano alzada. Claudia García, ¿está de acuerdo? Estoy de acuerdo. Karen Jiménez, ¿está de acuerdo? Estoy de acuerdo. Entonces, el sistema de votación será a mano alzada. Diremos, estamos de acuerdo. Informaremos igualmente como acordamos previamente que la señorita Karen Jiménez está acreditada como vicepresidenta en esta comisión. ¿está de acuerdo? Señorita Karen Jiménez. Yo estoy de acuerdo. Igualmente informaremos, como acordamos previamente, que la señorita Claudia García está acreditada como secretaria de la comisión. ¿Está de acuerdo? Estoy de acuerdo. Muchas gracias. En este momento, cedo la palabra a la vicepresidenta Karen Jiménez. Gracias, estimado presidente. Miembros de esta comisión, el tema a tratar es el rol de los estados para garantizar el acceso a información oficial actualizada y confiable sobre el COVID-19. Recordando las palabras pronunciadas por este organismo, la pandemia pone en evidencia que nuestra salud depende de la salud de los demás y que la salud de los demás depende de nuestra salud. Las políticas de distancia física, a su vez, ponen en evidencia que nuestro bienestar depende del bienestar de otros y que el bienestar de otros depende de nuestro bienestar. No existen salidas individuales a esta crisis sanitaria, económica y social. La salida debe ser colectiva. Tomando nota que desde el inicio de esta pandemia, Brasil ha presentado el mayor foco de contagios y muertes en Latinoamérica y el Caribe con cifras de 26 millones 955 mil 434 contagiados y 635 mil 74 muertes relacionadas con el coronavirus desde que comenzó la pandemia. En cuanto a las Américas, Estados Unidos posicionándose arriba de Brasil. Reconociendo que una parte crucial para evitar contagios está relacionada en recibir información confiable, verídica y oficial por parte de los estados sobre las medidas, aumentos de casos y decesos, ya que así se mantiene a la población precavida, permitiéndoles asumir por cuenta propia los riesgos a los que están expuestos al hacer caso omiso de las recomendaciones e informaciones brindadas. Recordando que ni el gobierno ni Anatel, en el caso de Brasil, tomaron medidas para prohibir cortes de servicio por falta de pago y el Tribunal Regional Federal de la región TES determinó si es posible cortar el servicio y esto significa dejar sin acceso a la información o noticias a la población más vulnerable y con más limitaciones en la pandemia. Aplaudiendo a la República de El Salvador por facilitar en los primeros meses la prórroga de pago de servicio básico, incluido el internet. Tomando nota, aunque la situación de la pandemia de COVID-19 fue difícil en todo el mundo, el brote se vio agravado en Brasil por las continuas tensiones entre las autoridades estatales y federales, la carencia de un plan de acción claro fundamentado en la mejor información científica disponible y la falta de transparencia de las políticas públicas, entre otras deficiencias. Por ello es necesario abordar este tema importante y dar una resolución a esta situación. Esta es mi participación. Agradezco señor presidente. Gracias señorita presidenta por su participación. Pregunto a los miembros titulares de esta comisión, Claudia García, ¿tiene algo que agregar antes de cerrar esta discusión? No, no tengo nada que agregar. Gracias. Pregunto a la miembro titular, Raquel Jiménez, ¿tiene algo que agregar antes de cerrar esta discusión? No, no tengo nada que agregar. En mi calidad de presidente cedo la palabra a la señorita secretaria Claudia García para la lectura de la propuesta de resolución para ser presentada en la asamblea general por la delegación de Brasil. Le tomo la palabra señor presidente y un cordial saludo a los miembros de esta comisión. Mi propuesta de resolución como primer punto resuelve continuar con la implementación de medidas sanitarias para el progreso y mejoramiento a nivel regional en cuanto a los contagios y muertes debido al COVID-19. Solicitar al secretario general que continúe estableciendo relaciones de colaboración con los estados miembros, organizaciones regionales e internacionales para crear un método para que todos los estados efectivamente informen a la población sobre la situación actual de salud, para crear una conciencia de la gravedad del contexto que se está viviendo en este momento. Solicitar a la secretaría general una reunión periódica de los estados con delegaciones que permitan abordar esta problemática y sobre todo auditar que se ha llevado adecuadamente los canales de información para evitar las situaciones que se han dado en la actual pandemia. Solicitar al consejo permanente que considere la posibilidad de convocar una reunión interamericana de ministros y altas autoridades responsables de las áreas de comunicaciones de cada estado con el objeto de que cada uno seleccione con veracidad la información y actualizaciones que se le brindará a la población. Y como quinto punto y último, solicitar a la secretaría general que informe a la asamblea general en su 52º periodo ordinario de sesiones sobre la implementación de la presente resolución. Finalizando de esta manera la propuesta de resolución, le cedo la palabra al señor presidente. Agradezco a la secretaria la lectura de la propuesta de resolución. Ahora procederemos a la votación para la aprobación de la misma. Para ello pregunto a la miembro titular Karen Jiménez, ¿está de acuerdo o tiene alguna modificación a esta resolución? Estoy de acuerdo. Claudia García, ¿está de acuerdo o tiene alguna modificación a esta resolución? Estoy de acuerdo. Como presidente, doy aprobada con dos votos de dos esta resolución sobre el rol de los estados para garantizar el acceso a información oficial actualizada y confiable sobre el COVID-19 para ser presentada en la asamblea general de la MOEA dos mil veintidós. Pregunto a la vicepresidenta Karen Jiménez, ¿tiene algo más que agregar? No tengo nada más que agregar, señor presidente. Pregunto a la secretaria Claudia García, ¿tiene algo más que agregar? No tengo algo más que agregar. Con ello, damos por terminada esta sesión, dando por aprobada la resolución tal como fue presentada. Gracias a los miembros de esta comisión por estar presentes, quedándonos ambos a la espera de una aprobación en el pleno de la asamblea general de la resolución presentada por Brasil. Muchas gracias.